La gallina estaba fleca, puso huevo y dijo Eureka La gallina tocó, la gallina dijo Eureka Se quedó tan sorprendida que vino a soñar Se quedó tan sorprendida que vino a soñar conmigo La gallina tocó, la gallina distraída La gallina estaba muy contenta, querido, porque iba a tener un hijito Y esa la hacía muy feliz Es tan hermoso poner un hijo Tener un huevo Y esa la hacía muy contenta, pasear en bicicleta La gallina tocó, la gallina tocó Porque los hijos son la alegría de la vida, querido Con su risa, con su problema, con su pregunta Cada hijo es como una rosa que florece ¿Una rosa que florece? Sí ¿Te gusta el cantito? Entonces callate Hizo pruebas landuilistas Igualito que un artista Porque son plantitas de la familia de las dos astras Con el tambores y pintinos, con el tambores y pintinos, bien insertos en el tablo Y así como la pitátora es que las personas necesitan realizar Dejando vivir Cuando saltas por la plaza se vuelve a par Porque realizarse es trascender desde lo más allá de los hechos hasta lograr cierto tipo de equilibrio Cierto tipo de equilibrio, como por ejemplo un árbol ¿Un árbol? ¿Arbol? Sí, como un árbol ¿Un árbol? ¿Un árbol? ¿Como un árbol? ¿Como un árbol? ¿Un árbol? Sí, bola ¿Como un marquitos de flores? ¿Un marquitos de flores? ¿Un árbol? ¿Un árbol? Porque todo cuerpo que se sobreje de un líquido, el experimento lo empurre, debajo se abre y no era el peso del volumen del líquido desanojado Es el principio de Arquínez ¿Sí? Arquínez, ese que me lo descogeó de paureta ¿Un árbol? 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 ¡No árbol? ¡No árbol! ¡Il árbol!